Yo quiero que me digas, pero porque yo vi un video que estaba Yailin, la más viral, y estaba llorando en el concierto de Ana Gabriel en este fin de semana. La locura de este fin de semana en República Dominicana, porque llegó Ana Gabriel, no uno, no dos, tres conciertos estaba dando Ana Gabriel. Y en primera fila, Yailin, la más viral, la mujer de Anuel, la mamá de su hijo. Mírenla aquí, estas son las imágenes de la misma Yailin, ahí, moco tendido, porque estaba viendo a su artista favorita. Muchas veces hemos visto a Yailin en diferentes lives cantando canciones de Ana Gabriel. En alguna ocasión, a Ana Gabriel le habían preguntado sobre Yailin, y ella dijo, yo no conozco a Yailin. Pues ha tenido un detallazo con ella en el concierto, le avisaron que ella estaba ahí, y mire usted esta imagen. Ella va, le hace un comentario, le dice, te ofrezco una disculpa, gracias por venir a mi concierto. Y aquella mujer a moco tendido de la emoción. Vean ustedes, bueno, vean todo lo que pasó en el concierto. Pues hizo, ah, mire. Esto fue cuando hizo el live antes. Bueno, sí llore. Que para ver si son las canciones para llorar. Gracias, hijenitas. Dios me la bendiga. ¡Bravo! 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 Gracias a todos ustedes por estas bendiciones. Gracias, República Dominicana. Es que cuántas canciones de Ana Gabriel no le dedicará a Yailin. Imagínate. Al desamor. Exacto. Y ahí se demuestra la grandeza y la sensibilidad de una gran artista como lo es Ana Gabriel. ¿No? Que alguien se dirija y le dé las gracias y todo ese rollo. Bueno, definitivamente. Qué bonito porque además Yailin está pasando por el baby blue, que es lo que pasamos las mujeres después de tener un bebé, que estamos un poquito más sensibles de lo normal, de lo que es una mujer en su normalidad, ¿no? Bueno, pero acuérdate, jugó a su bebita y además se separó del papá de su bebita. Dos cosas súper fuertes. Debe estar pasando por un momento emocional. Y entonces uno hace lo que no debe. Uno se pone a escuchar las canciones mientras más triste es mejor. Porque uno es masoquista. Yo ahorita estará dando en el Red Hot Chili Peppers. Pues mira, Red Hot Chili Peppers. Eso es otra cosa.